No estamos atados, ¿verdad? Atados a Godó. Qué idea, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Esperamos a Godó. Es cierto. ¿Qué hacemos ahora que estamos contentos? Esperamos a Godó. Es cierto. Espera. ¿Qué esperas? Espero a Godó. Vamos, Dili. Dame la mano. Ustedes me han tomado por rolo. Ah, no, señor. ¿Quién es? Bueno, ese es un conocido. No se sabe por qué vuelvo a lo siguiente. Resumiendo el fin. A lo siguiente para las piedras. Estoy vengal. Dilo la verdad. Pero si es la verdad, señor. Un imbécil, por ahí no hay salida. ¡Ten piedad de mí! ¡Y yo! ¡Dami, Dami! Como pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿no?